¡Aquí vamos cantando! ¡Allá voy! Aunque no sean tiempos buenos que nos parte la alegría Él se saluda a tu hueso y lo demás gobería Vístele con elegancia y siente la satisfacción Él se saluda primero y hay que prestarle atención Ahora te quiero invitar a que escuches mi canción Así conoces la salsa, deja la preocupación Solo déjate llevar, que esto es pura diversión Y de gratis yo no ofrezco A ver a tu corazón Sufriendo, tanque bailando No se agrega los corazones, por eso vivo tan tanto Y de gratis yo no ofrezco Tanque bailando Y de gratis yo no ofrezco 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 Sufriendo, tanque bailando Y de gratis yo no ofrezco Solo queda sentado Y se levanta con mi gato Sufriendo, tanque bailando Y de gratis yo no ofrezco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!